Descubre tus superpoderes Con mi papá Mi papá es mi alegría, me permite volar Mis sueños son mi nave espacial Es la amistad, mi poder especial Con mis superpoderes, el mundo voy a salvar Si ustedes y yo somos una familia Y los superhéroes y nosotros somos una familia O sea que todos somos una gran familia Para ir a explorar, no importa que tan lejos tenga que viajar No, y hay algo también muy grave Que estén cuidando la naturaleza No, cuidado de la naturaleza La tierra es nuestro hogar Un aire muy fascinante Tornada por montañas Ríos, mares y valles Habitadas por seres viejos Plantas y animales Deberíamos la misma agua Y respiramos el mismo aire ¡Eres �úock mal Si te fúo ahí tú ya vamos mi mamanda ¡Ajá! Siento tu llamado, sin problemas estás Con mis superpoderes te voy a ayudar Mi capas, mi alegría, me permite volar Mis sueños son mi nave espacial Mi capas, mi alegría, me permite volar Mis sueños son mi nave espacial Es la amistad ¿Ustedes también tienen el poder del amor? ¡Sí! ¡El poder de la fuerza de volumen! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!